En medio de una emotiva ceremonia en San Juan fueron despedidas las 11 mujeres haitianas que fallecieron en mayo cuando se hundió la embarcación en la que viajaban con destino a Puerto Rico. Las víctimas del trágico naufragio fueron llevadas a la parroquia Santa Teresa en Santurce, una barriada popular donde residen comunidades de dominicanos y haitianos. Allí acudieron residentes haitianos en Puerto Rico. También estuvieron presentes el alcalde de San Juan, Miguel Romero, y Valerie Rivera, directora de la Oficina de Desarrollo Integral de la Mujer del municipio de San Juan. Rivera aprovechó la ocasión para pedir rigor al procesar criminalmente a aquellos que se lucran de realizar viajes ilegales, como el que comandó el dominicano Fermín Montilla con este grupo de migrantes. Montilla, el capitán de la Yola, enfrenta cargos por intentar transportar de forma ilegal a los migrantes. Según la guardia costera estadounidense en Puerto Rico, se desconoce el número exacto de migrantes que realizaron el viaje y ellos pudieron rescatar con vida un total de 38, además de los 11 cuerpos de las mujeres. La embarcación que naufragó el 11 de mayo provenía de República Dominicana, pero la mayoría de los migrantes en esta ocasión eran de nacionalidad haitiana.